Y hola amigos del YouTube, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Juguemos. Vamos a decir desde el comienzo que este es un Juguemos fresquito, ya saben como va esto, que yo no he probado el juego para absolutamente nada, pero primero que nada esto es gracias a Flandre Love Alive, Carlos Vignes Scarlet que fue tan amable de compartir este juego conmigo, así que muchísimas gracias y hoy vamos a jugar a The Binding of Isaacs. Cuando lo descargué, él me dijo que si lo iba a grabar de preferencia fuera mi primera reacción con este juego, así que pues vamos a cumplir eso y yo nunca he jugado a este juego, me han hablado sobre él, pero la verdad nunca lo he jugado y ni siquiera sé de qué género sea, así que pues vamos a probarlo aquí. Oh por Dios, no ahora por favor comenzamos con una música escalofriante, tiene cinemática inicial, muy bien, ah es que como estoy grabando ahora si de noche, si hace rato vieron en la interfaz, es de noche pero no tan noche como grababa Outlast, ah, ese soy yo, no sé cuál es Isaacs, bueno a ver, vamos a tratar de ponerle un poco de atención a la historia, aunque esté en inglés y no entenderé ni papás, será como ponerle la televisión a un burro porque no entiendo el inglés, pero a ver, vamos a interpretarlo como lo que yo vaya viendo, ok. Big Mama escucha a Diosito, o no, pero que le dijo a... Ah, le quitan, no, le quitan todo al niño, jajaja, ahora sí que se quedó hasta sin pantalones, ¿ok? Que, que what, o sea, no, entonces ese ya no es Diosito, Big Mama está escuchando... ¿Al diablo o qué? Está escuchando voces, pues, le quitó los juguetes a su, a su hijo, quiero creer, o no sé si sea su hijo, bueno ahí está, vemos como está todo triste, espero que ese sea Isaacs, ¿no? Porque si no, sería una troleada que yo estoy interpretando así en intro, bueno ya lo dejaron sin nada, eh, lo dejaron totalmente desnudo en su cuarto, y espero que lo que proceda no sea a 18 más, porque habría una censura tremenda, oh, eso sí lo entendí, qué rayos, le está diciendo que sacrifique a su hijo, algo así, entendí, sacrifice, ¿no? Sacrify, voy a hablar como el peñanito, Mr. Sheshen, Mark hablando en inglés, 2017, tomó un cuchillo, y espero que sea para cortar un bolillo, o, o no, ok, 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 ya, el niño ya vio que lo van a matar, y, y ya está todo escandalizado, ¿qué es esto, trapdoor, puerta trampa, ¿no? como puerta secreta, corre, 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 que te van a matar, y ahora, ¿dónde cayó? ¿Y ahora? Ah, ok, muy bien, esa fue la intro, bueno, espero no me haya equivocado con mi interpretación, aquí estamos ya en The Building of Isaacs, Redirt, estamos jugándolo en la Xbox 360, no sé si sea otra versión, no lo sé, porque recuerdo que me la habían recomendado ya hace bastante tiempo cuando subí la aventura de Meat Boy, pero la verdad que jamás tuve la oportunidad de probarlo, y, pues, aquí estamos, entonces, pues, vamos a comenzar un nuevo archivo aquí, vamos a moverlo primero, es siempre cuando yo tengo un juego nuevo hay que moverlo en opciones, y, ay, excelente, de ser posible, súbele a la música, porque es lo que le da vida a un juego, así que, ahí está, le subimos dos rayas a la música, muy bien, nuevo juego, ¿quién soy? dice allí, yo soy, pues, yo solamente soy un mono, no, vamos a elegir aquí a Isaacs, porque, de hecho, ni siquiera tengo personajes, ah, ya, ya comenzamos así, a ver, déjenme probar esto, eh, que soy, soy nuevo, soy pulpino, ok, aquí tenemos move, movimiento, supongo, ataque, es un poco extraño, a ver, no, no, ya, de hecho, a ver, bomba, esto no sé con qué botón sea, y tem, tampoco me ponen con qué botón, supongo yo debe ser bastante básico, no se ve que sea complicado, ¿verdad? bueno, o sea, al menos sin movilidad, es bastante cómodo, me recuerda bastante la movilidad a un juego arcade, no sé si lo llegaron a jugar, que se llama Smash TV o Total Carnage, así que, pues, puedo decir que estoy un poco familiarizado aquí con los controles, ¿y qué acabo de tomar, eh? también parece una especie como, como Zelda, ¿no?, cuando comienzas y estás caminando por ahí, de hecho, se ve un poco como de este estilo, así desde la perspectiva, desde arriba, muy a la Bomberman, y vean, entramos a este cuarto y nos dieron como un ítem, que me cambió totalmente a mi monito, que es nuestro monito, o sea, sí, entonces, este men es Isaacs, ajá, y por lo que entendí en la historia, vivía feliz, hasta que, en un momento, su mamá enloqueció, y, no sé, escuchó voces que le dijeron que de pronto, eh, pues, quién sabe, le desgraciara la vida al niño, tomara su PC y le borrara toda la carpeta que usaba 60 GB que se llamaba matemáticas, oh, pero qué desgracia, y, entonces, bueno, eso no pasó, pero pudo ser peor, ¿no?, bueno, y sí lo fue, como que quería matar a su hijo, y, pues, qué juego tan extraño y tan bizarro estamos jugando ahora, nunca lo había probado, no sé para dónde voy ni qué estoy haciendo, pero parece que el ítem que tomamos, miren, como que nos cambió el disparo, la verdad no sé si esté muy roto esto o qué, o si sea obligatorio, porque, pues, el monito ahora se volvió azul, y en la portada yo veo que es como rosita, ¿no?, de hecho, parece como un malvavisco, de hecho, me recuerda bastante la carta esa del Yu-Gi-Oh!, que se llama Marshmallow, no sé si hayan visto esa carta, supongo que sí, es una de las mejores cartas del rey de los juegos, malvavisco, ¿verdad?, ¿qué son esos hombres topo?, ya terminamos, Isaac versus Gurglins, ¿qué?, ¿un gifi?, ah, tan rápido, a ver, esperen, esperen, que yo todavía ni siquiera me aprendo a mover, a ver, ya, ya, bueno, no, está complicado, ¿eh?, a ver, no estoy muy acostumbrado a este tipo de juegos, ¿pero qué demonios pasó aquí?, es lo que estoy tratando ahorita de entender antes de poder platicarlo con ustedes, o sea, no conozco nada sobre esta historia, no tengo ni idea, así que si mi interpretación es mala, pues ustedes me lo comentan, ¿vale?, me ayudaría mucho en los comentarios que me dijeran un poco sobre esta historia que tal vez no comprenderá la primera, pero, a ver, se supone que nos tiramos como a un sótano, y aquí tenemos, no, ya me morí, bueno, vamos a darle otro intento, ¿qué rayos le apreté?, ¿por qué me regresaron al menú?, bueno, no importa, como sea, no había avanzado casi nada, pero, pues, parece que no se pudo guardar, de hecho, no avancé nada, bueno, y pues, es que para haber sido el primer intento, no esperaban más, ¿verdad?, vamos a darle uno más, ahora vamos a elegir el Pile 2, parece que se pueden crear tres partidas, me recuerda muchísimo a Blink de Time Sweeper con sus míticos tres saves, muy bien, volvamos a elegir a Isaacs, miren, pero vean qué cantidad de personajes hay, bueno, por supuesto, no los tengo desbloqueados, así que, pues, vámonos con Isaacs, porque vamos a descubrir un poco más sobre esta historia que, la verdad, me llama bastante la atención, el juego, desde el inicio, yo ya tenía entendido, o bueno, no sé, si es de los mismos creadores de Meat Boy, o si solamente el que dibujó todo lo de Meat Boy, dibujó este, porque, pues, por supuesto, es un juego completamente distinto, ¿verdad?, al menos, bueno, sí, no sé si podría llamarse de plataformas, creo que no, ¿verdad?, pero, o sea, bueno, es diferente a Meat Boy, pero, eso sí, desde lejos, ahora sí que desde acá, o sea, desde muy lejos que se ve, que es casi el mismo arte que tiene el legendario Meat Boy, así que esto es lo que más me llama la atención de este juego, y también que es un poco, bastante extraño, ¿no?, o sea, ¿qué es esto?, a ver, ¿qué son esas cosas?, ¡ay, Dios!, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, ¡ay!, 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 ya, ya, ya entendí, ya metí la bomba, ¿ok?, ah, sí, miren, aquí tenemos bomba, ítem, ¿cómo se usa el ítem?, bueno, volvemos a comenzar, pero esto es un poco diferente, ¿no?, no era así como, fue hace un rato, o unos lentes, como que el mapa cambió totalmente, miren, ahora tengo mirada de desquiciado, ahora sí que, ojalá estos lentes sean rayos X, imaginen las posibilidades, nada más, ¿eh?, esto no estaba aquí, ¿saben qué empiezo a creer?, ¿será porque elegí otro file o qué?, pero, está diferente, ¿no?, de hecho, así no lo empecé hace rato, ya venía preparado para volver a pasarlo, ¿y qué es todo esto?, no lo entiendo, bueno, me gustaría que hubiera un manual, ¿no?, o alguna especie de tutorial, lo interpretaría como una tienda, ¿no?, y ahí arriba tenemos un mapa, a ver, tenemos la vida, esperen, esperen, esto es como un cavernícola descubriendo el fuego por primera vez, porque, ¿por qué no lo entiendo?, la verdad es que no, vamos a tomar todo lo que tengamos enfrente, ¿no?, empiezo a teorizar que la cosa que tomé hace rato era un item especial, ¿no?, otro jefe, Isaac contra Gemini, bueno, de eso hablamos en un momento, ¿no?, si es que puedo derrotar a este jefe, ¿es jefe o es mini jefe?, no sé, pero me agrada la idea de que haya jefes tan pronto, la verdad, o sea, vamos comenzando, y este jefe no me había tocado hace rato, empiezo a pensar que este juego podría ser como, una, o tiene dos caminos, o tiene caminos aleatorios, y si tiene caminos aleatorios, espero que también tenga muchos jefes, lo cual me está empezando a emocionar un poco, miren nada más que esto es perturbador, es como un feto, como pegado con otro feto, pues sí, ¿cómo se llamaba?, Gemini, o sea, son como dos gemelos, ¿qué rayos?, ¡ah, no!, aléjate, aléjate, ah, miren, queda el chiquito nada más, ¡ay, ay, ay!, ¡ay, ay!, ¿qué?, nos salió más de mente el chiquito, vamos a mantenerlo ahí lejos, porque, no sé por qué se puso de color rojo, pero no vamos a morirnos aquí, vamos a tratar de jugar lo mejor que se pueda, ¿no?, tratar de sobrevivir, vale Marco, tú jugaste Smash TV, así que debe ser posible que avances un poco, al menos un poco, más lejos para este juguemos de The Building of Isaacs, muy bien, ya está a punto de morir, se volvió rojo, muy a las 0-2, en Kirby Dream Land 3, así lo vencemos, y que esa cosa que está flotando allí, no sé, no me dejó tomarla, pero, avanzamos, a ver, ¿qué es esto? ¡Ese es Isaacs! ¡Ese soy yo! ¡Rayos, soy calvo! Bueno, pues es que era un niño, ¿no?, pero, ¿era un niño calvo? ¿O es que es un feto? No, no tengo idea, la verdad, pero... ¡Pero vaya que es bizarro el juego! ¡Miren nada más qué es esto! Tenemos como otros Isaacs más chiquitos, y ese un poco más grande, pero, no sé, como que es raro ya... Se supone que todo esto está abajo de la casa de Isaacs, ¿no? ¿O qué rayos pasó? ¿Está soñando? O, no sé, si fue un mundo más extraño y más bizarro, y yo pensé que la aventura que les estaba subiendo de JoJo's Bizarre Adventure era suficientemente extraña, pues aquí tenemos The Building of Isaacs, no vamos a tomar eso porque, ¿saben? Ah, lo que les iba a contar, creo que esto que tomamos hace un momento, que son estos lentes, los... Estos lentes de visión 3D. Empiezo a pensar que nos dan esta habilidad, como ven, cuando entramos a algunos cuartos, bueno, es una teoría loca mía, no sé si sea así o no, pero la verdad que lo veo bastante útil. Parece que como que podemos atravesar paredes. Bueno, por ejemplo, aquí no, pero a ver... No, aquí tampoco. Bueno, ya irán viendo el ejemplo, así que por eso no voy a tomar otros ítems, para no perder... Estos lentes de visión rayos X. Uy, me salvé ahí por un pelo. Eso sí me recordó totalmente el juego de Meat Boy. Miren, estas puertas son de jefe, ya lo entendí, ok. Vamos contra otro, ¿eh? Qué pronto. Isaac contra... No vi cómo se llamaba. Espera, a ver, vamos a... Uy, este se ve un poco más complicado. Vamos a intentar derrotarlo, llegamos con bastante buena vida. De hecho, ahora tenemos un corazoncito más. Ok, pues vamos a ver qué tan lejos podemos llegar en este juego. Como podemos ver, ahí a la derecha tenemos un mapa. Un mapa, el cual no lo entiendo, porque siempre en los juegos que son como de este tipo... No sé, les digo, es como una fusión entre... Un Zelda, ¿no? Pero el primerito, el que se veía así desde arriba, con un Bomberman, con un Smash TV, porque también tenemos acción. Parece hasta una especie de RPG, por la cuestión de ítems, tienditas, llaves y todas esas cositas, pero como que todo combinado y en un mundo extrañamente muy bizarro. Miren nada más la creatividad de los jefes. Es que me resulta, la verdad, bastante interesante, muy curioso, increíble. Porque, digo, podría parecer... Con un estilo simple, ¿no? Pero pues no, la verdad, ahorita que lo estás jugando, es divertido, es bastante entretenido. A pesar de que, como les digo, los movimientos parecen muy limitados y simples, pero pues parece que no, ¿eh? Porque cada vez... Vamos tomando más cositas y espero yo podamos sobrevivir más. Ey, ¿y esa puerta de abajo qué es? A ver, esta no estaba, ¿eh? O bueno, no la había visto. Oh, ¿qué es esta estatua de Baby Shulu? Creo que es una tienda, ¿no? Pero mejor no los voy a tomar, porque con los símbolos... ¡Ay, me quemo! Parece que... que te pide vida a cambio de... a cambio de esos ítems. Pero miren, ya se cerró la puerta. Nosotros sigamos adelante. ¡Ay! ¿Qué... ¿Qué es esto? ¿Qué rayos? Bueno, así les digo, es extraño. Bueno, llegamos al mundo 3, o ¿cómo lo llamamos? Es que no sé si está dividido por mundos o qué onda, pero... Ah, miren, aquí están los lentes de rayos X. ¿Ven? Esta puerta cuando me metí, vean, como que brilló de color verde y creo que esto no... no es normal. Así que no vamos a cambiar, por eso, estos lentes. Me habían dicho que... le diera prioridad a las estas puertas doradas. Ah, miren. Tenemos aquí otro ítem. ¿Lo tomamos o no? Ay, no sé. Bueno, creo que me gasté una llave en esa puerta. ¿Qué es eso? Son como unas patitas, ¿no? Como unos men's partidos a la mitad. Órale, está bastante gore el juego, ¿no? O sea, aunque parece así dibujado con... ¿Cómo decirlo? Con crayolas, así muy amistoso al inicio, yo pensé, ¿no? Pero no, tiene un toque bizarro, un toque oscuro, un toque gore, yanderes, kawaii, este, asesinos. Estamos aquí en una... como pelea con jefe, pero esta vez no me avisó contra qué. Bueno, es bastante sencillo, como que ya le agarré el truco así desde el mero inicio. ¿Y ya pasamos de mundo? ¿Qué es esto? Una píldora. ¿Cómo se usan? No tengo idea. Bueno, hay muchísimas gracias, les agradecería si en los comentarios me ayudan con este juego, ¿vale? Pues me digan cómo se usa tal cosa, ¿qué es ese ojito que tengo allá abajo, por ejemplo? ¿Qué es eso que tenemos allí? ¿Es un enemigo? Bueno, quién sabe, si nos podemos escapar, vámonos. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren nada más! Tenemos aquí un gorrito del papá, pues este sí me lo queda, aunque me quite los lentes. ¡Ah! Al fin Marco Ayabusa se convirtió en el papa y ahora domina el mundo y ahora legaliza las lolis y ahora ¡Ay! Los astronautas comen gancitos en el espacio. Bueno, valió la pena, miren nada más que nuestro monito ya está todo todo tuneado, todo arreglado. Tenemos unos lentes, tenemos como ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? Parece como que bueno, tenemos como un gemelo malvado pegado ahí a nuestra cabeza y los lentes de rayos X. ¡Ah! Esto no se ha terminado. ¿Qué son estas cosas? Unos zombies. ¡Ah! Pero no se mueren. ¡Ah! Ok, ok. Tengo que destruirlos completamente. Estos son un poco más resistentes. Me pregunto si en este juego habrá así como especie como armas, ¿no? Por ejemplo, para los que hayan jugado el juego que les digo yo que se llama Smash TV o Tantal Carnage tenía Power Up también y el disparo variaba y cambiaba bastante. ¡Ay! ¡Ay! Porque si los enemigos van a ir volviéndose tan poderosos como ahora... ¡Ah! ¿Qué? La verdad que sí lo voy a necesitar. Más que nada la vida. No sé ni cómo rayos se guarda en esto. Ya, Flutz. Por favor, ya que termine esto. Miren, nada más la carnicería que se armó. ¡Ah! Excelente. Nos dan una moneda de apeso para comprarnos una nieve de limón. Ah, bueno, es que me viene un recuerdo que, por ejemplo, me acordé el otro día que les hablé de la nieve de limón en Ninja Gaiden 2. Me acuerdo que cuando yo iba a la primaria vendían por un peso un botecito bastante grande. Bueno, como yo era niño pues se me hacía grande, ¿no? Pero ahora que lo pienso en estos días la nieve de limón está muy cara. ¿Qué rayos? ¿Por qué está tan cotizada? Pero pues es que es tan rica y ¡ay! 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 Casi nos come la sanguijuela esta. ¿Y esto qué es? ¿Como una pila? Bueno, no la puedo tomar. Vámonos con esta llave. Me pregunto si me podría caer esos agujeros. Bueno, mejor no saberlo, ¿verdad? O sea, estoy caminando con mucho cuidado para no irme al precipicio. Ahí tenemos la puerta del jefe, muy bien. ¡Ay! Pero tenemos demasiada poca vida. ¿Lo vamos a lograr o qué? Esos gusanitos se mueven muy chistosos. Tenemos aquí abajo un cuarto secreto. ¡Miren! Este es muy diferente a los otros que habíamos visto. Nos dio un corazón negro. No sé qué función tenga. Hace rato teníamos uno pero como azul pasta de dientes, ¿no? Isaacs contra Chuf. ¿Qué es esa cosa? Chuf. ¡Un gusano del mal! No puede ser. Hablando de los gusanos de hace rato. ¡Ay, ay, ay! Este... Este sí se parece un montón al... Al jefe de una de las últimas stage de Super Meat Boy, ¿se acuerdan? Se pone salvaje y nos quiere comer. Es un poco impredecible a la hora de hacer sus movimientos. De hecho, no sé cómo... ¡Ah! ¿Cómo rayos me estoy salvando? Pero me pone de los nervios. Porque como que de pronto está salvaje. Mira, con su carita feliz. Espérense. Ahí va. Veanlo, veanlo. Vean su carita feliz. Y... ¡Ay! Vamos a tirarle las bombas. A ver, ya me acordé que teníamos bombas. ¿Servirá contra los jefes? No sé. ¡Oh! Bueno, parece que sí le bajó suficiente vida. Muy bien, nos vamos victoriosos de esta batalla contra el jefe. Sigamos avanzando. A ver, tengo dos corazones rojos. Dos y medio. Dos corazones rojos al medio comer. Un corazón negro y un corazón... plateado. O azul, pasta de dientes. Y ahora sí, nuestros disparos han cambiado. Supongo que las cosas se pondrán más difíciles. Miren, estamos por llegar a una calavera, no sé qué sea. Ay, pobre Isaac. Parece que como que cada que pasamos uno de los capítulos estos o munditos, nos pasan como una especie de sus recuerdos, pero son bastante extraños y muy bizarros porque parece ser como que todo el mundo bulleaba a Isaac. Pero pues no sé, parecía ser un chico bastante bueno, al menos en la intro pareciera que la malvada era la mamá, ¿no? Bueno, no sé. No hagan bullying, niños. El bullying es malo. El bullying es para noobs, ¿ok? Ah, pero, ¿qué está pasando aquí? No, 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 no me voy a morir aquí. Este jefe está muy difícil, mucho más difícil que los que hemos pasado hasta ahora. Murió. Ay, y de este no me avisó que era un jefe, yo llegué muy yolo. de hecho, me sorprende que le gané, me dio un gatito que me dijo nueve vidas, ¿no? Pues sí, los gatos tienen nueve vidas y miren nada más, tenemos ahí atrás de mí, vean, 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 una cabeza de cuyo. Bueno, supongo que es yo el gato que me dieron, es un ítem parece ser. Está lleno de muchísimos ítems este juego. No, ¿qué? No. ¿Qué acaba de pasar? Oigan, miren, 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 los corazones que tengo ahora son ocho. Ah, de hecho, parece que tengo tantos que ya ni siquiera aparecen. Órale. Ah, ah, no, 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 ya, ya entendí. O sea, derroté al jefe extraño ese y me dio este gato muerto, que es un ítem que supongo yo me dio nueve vidas, ¿no? Y por eso tengo nueve corazones. Pero hace unos momentos me mataron completamente y como que reviví, o sea, no, miren, otra vez. Ay, para andarlo diciendo. Ah, ya, ya, y vieron, levanta el gatito. Eso es bastante divertido, muy bien. Excelente, de hecho, creo que tengo mucha suerte de haber tomado ese ítem porque me pude abrir otra puerta hace unos momentos y tal vez no hubieran encontrado ese ítem. Pero muy bien, tenemos siete vidas. Ahora somos inmortales, inmortales y estamos santificados por haber tomado el este, el gorrito del papa que todavía lo tenemos que no sé qué función tenga, como que nos dio, pues nos bendijo, ¿no? Fue como cuando el señor perrito se toga con su pata y ha sido bendecido automáticamente. Vamos a esta puerta que parece un poco extraña. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué me morí? Escuchen esa música retro, ¿eh? Ah, miren, aplausos ahí abajo que tenemos. Ah, excelente. Aquí tenemos un cameo épico de Super Meat Boy. ¿Ya lo vieron? Si no les pongo ahí un zoom para que lo vean en grandote. Bueno, y si no sabes cuál es Super Meat Boy, es una aventura que subí ya hace mucho tiempo al canal, uno de los juegos más difíciles que me ha tocado jugar. Así que, pues ahí por si gustas verla, pero eso sí te advierto. Lo subí hace mucho tiempo. Así que luego no me vayan a decir, Marco, Marco, ¿pero por qué hablas diferente en ese video? No, pues vamos, es que eso fue ya hace, hace muchos ayeres. Bueno, no entiendo todavía nada sobre los ítems, ni qué onda, porque tenemos ahí dos llaves, 22 monedas, cero bombas, aquí abajo tenemos una cápsula, interrogaciones, un ojo, tenemos el gorro del papa, bueno, un montón de cosas que no sé para qué funcionen, así que vamos a ir avanzando, así pues matando a todo como yo lo vaya viendo. Y pues ya, porque la verdad, ponerme ahorita a experimentar con todos los botones y todo eso, no quisiera que terminara en, en una gastadera de poderes sin sentido. Crystal Ball, yo veo mi futuro, es lo que decía ahí, pero es que no lo entiendo, de verdad que, no sé, les digo, es extraño, sí me recuerda al Bomberman, me recuerda mucho al Bomberman, eso es más que nada, pero, no entiendo, no entiendo estos juegos que tienen muchos ítems, se me hacen bastante extraños, es como una especie de Bomberman, ah, ya me morí, pero más un Zelda, o sea, como combinar tal vez un RPG, con un juego de acción, con un juego de esta perspectiva muy a la Bomberman, ajá, de disparos, en un mundo tan extraño, bueno, sí me gustó, me gustó bastante el juego, la verdad, debí probarlo, hace mucho tiempo me habían dicho que lo probara, pero bueno, a lo que iba hace un momento para no dejar volando ese tema, es que este tipo de juegos no se me dan para nada, así que disculpen, si tal vez no estoy aprovechando todo el potencial de los ítems que tenga, pero pues es que no tengo idea, y eso que sí, le aprieto los botones, pero no, no sé, no hace nada, ajá, sí debí probarlo desde hace mucho tiempo, les digo, me lo habían recomendado, ya, ya recordé de dónde me suena, me suena porque hace mucho tiempo me lo había recomendado una de mis tantas novias, bueno, no, no era una de mis tantas novias, o creo que sí, no sé, pero recuerda que no lo descargué porque era de PC, pero pues ahora, la verdad, me alegra tenerla, la oportunidad de jugarlo aquí en la Xbox One, o no sé si esté para Xbox 360 y qué estoy haciendo aquí, pero sí, genial, la verdad, me lo estoy pasando muy bien con este juego, así que sí, se los recomiendo mucho, y si es que ustedes ya lo han jugado o saben mucho más sobre el juego, les agradecería mucho que me compartieran en los comentarios, pues todo lo que me quieran contar sobre The Binding of Isaacs, ¿qué es eso? era como una pata, ¿no? no sé, bueno, sigamos gastando nuestro dinero, miren, me recuerda a mis épocas de pequeñuelo cuando me mandaban a las tortillas, y si no había maquinitas arcade, pues me acababa todo el cambio en estas máquinas, ya le metemos un peso que nos dé un chicle, ¿no? nos tira como ítems, tenemos aquí bastantes, bueno, ya me acabé todo mi dinero, y no me dieron nada bueno, quería ver si sacaba otro gatito, ¿no? de estos, a ver si me daban otras nueve vidas, pero, de hecho, ahora tengo muy pocos corazones, ¿qué son estas cosas? ah, ya, son, son poops, ah, miren, hablando de aquí tenemos más poops, una señora poop muy grande, pues sí son, ¿no? o son kisses, vamos a dejarlo en la versión censurada para pequeñuelos, en que son los kisses, los kisses, esos chocolates que en mi vida me he comido tan pocos que me impresiona, pues sí, es que a los chicos no les dan esos chocolates, sé para entender ustedes, chicas, pero sí creo que en mi vida me he comido mínimo unos menos de 10 de estos chocolates, jesus, uy, los ferreros roche, no se diga, esos los ferreros me he comido como unos 3 en toda mi vida, jajaja, y así que yo no me los he comprado, pero me ha tocado la oportunidad de comérmelos, ¿vieron que hace rato salió como una patota, que es como, no sé, es como un pie, me da bastante miedo que ahorita mismo me caiga encima en toda la cabeza y me mate, pero bueno, en lo que pasamos este room que está un poco muy tranquilo, vamos a pasar con los saludos, muchas gracias por ver y por estar aquí acompañándome en un video más, hoy tenemos un jefe muy bien, pero a ver, vamos a pasar con saludos en lo que llegamos, saludos para Juan de Ríos ¿ves? casi ahora sí morí aplastado, creo que es parte de este jefe, este es el jefe sin duda más raro y más feo que he visto, es como una montaña de, como de tripas, ah vaya, bueno, bastante retorcido el juego, pero ahora sí que aplica aquel dicho de, me asusta, pero me gusta, le queda muy bien este ambiente oscuro, más que nada con la música, que para los jefes también le queda, uff, ahora sí que, está tremendo, me gustó muchísimo, vamos, vamos Marco, no, no, ya casi le ganábamos, oh, oh no, 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 no ahora por favor, bueno, aquí tenemos otra vez Isaacs contra Gordy, estamos en problemas chicos, no era lo que esperaba este gato, pero estoy satisfecho, pero como llego acá, o sea, tengo el poder de saltar o tal vez no lo tomé, me vendría muy bien esos dos corazones que tenemos, se los tengo que decir porque creo que me equivoqué, haber tomado ese gato, puede que haya sido mi condena, porque, a ver, este gato es complicado, pero, a ver, déjenme ver si le puedo agarrar el truco, pero, les digo, ese gato que tomé no era lo que esperaba, pero estoy satisfecho, ¿por qué? porque sí, tengo nueve vidas, como podemos apreciar, acabo de revivir una vez más, me quedan dos más, pero, pero, solamente aguantas dos golpes por cuarto, entonces, si ahorita me pegan dos veces, me regresan, ¿y cómo le voy a ganar al jefe? Tal vez si no hubiera tenido al gato y tuviera mi vida normal, a lo mejor hubiera podido derrotarlo, a ver, pero pues vamos a dar todo, todo en este intento para poder derrotar a este jefe, de que la verdad está muy complicado, la dificultad sí se fue elevando, cada vez más en lo que iba avanzando, no, llegamos a la última vida, pues, no sé qué pasará, porque no pude guardar, estoy apretando ahora sí todos los botones, como vimos ahí, saqué, estoy sacando todos los sistemas que estaba usando, pero no le hacen nada al jefe, tan cerca, tan cerca, bueno, no, de hecho no estuve cerca, bueno, ya nos derrotaron aquí, ¿qué tenemos? querido diario, hoy he muerto, me mató esta cosa, que su grupo de amigos, adiós, mundo cruel, exoxo, ay, este tipo es un loquillo, hasta la hora de morirse, no pude guardar, y no nos deja continuar, vaya, pero bien, llegamos al final de este juguemos, le voy a dar unas jugadas más, porque pues, como les dije, ahorita venía aquí yo, bastante nubsito a probarlo, así que, pues, muchísimas gracias por haber visto este video, hasta el final, esto fue, juguemos de Binding of Isaacs, les recomiendo mucho jugarlo, la verdad, yo me la pasé muy bien ahorita, bastante divertido, un poco bizarro, pero, muy bueno, así que, ya sabes, suscríbete si te gustó, yo soy Marco Yabusa, y, nos vemos.